Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del pie de atleta. O tiña del pie. Es una infección provocada por hongos. Es una infección nicótica de la piel de pie. Principalmente, aunque sabemos que ahí aparece en ocasiones, pero pues... También llega a cubrir otras partes del cuerpo. El pie de atleta se contrae cuando la persona entra en contacto con el hongo. Y luego el hongo empieza a crecer en la piel. Empieza a infectar. Los hongos crecen comúnmente sobre la capa superior de la piel humana. O bien puede penetrar dentro de la piel. Puede o no causar infecciones. Sin embargo, ahí está. Muchas de las veces ya. Nada más esperando las condiciones propicias para infectar. Los hongos crecen mejor en zonas cálidas. Zonas con humedad. Y eso se da principalmente entre los dedos de los pies. Hay humedad. Sudor, ¿no? Cálidas porque pues es un lugar cálido. Esas son las condiciones que necesita el hongo para prosperar. Hay otra más muy importante. Un sistema inmune que esté deprimido, debilitado. Si el sistema inmune está fortalecido, bueno, esas condiciones no se le muestran tan propicias al hongo. Pero ya si le agregamos que el sistema inmune está fragilizado, pues entonces ya se da todo lo que necesita. El pie de atleta se propaga fácilmente. Es contagioso. Uno mismo puede contraerlo tocando la zona afectada de una persona que lo tiene. Más comúnmente, uno se contagia de hongos tomando contacto con superficies húmedas y contaminadas. Como por ejemplo los pisos de las duchas públicas o de los vestíbulos. ¿Cuáles son? Las de los gimnasios, ¿no? Son las duchas públicas. Sí, efectivamente, hay que protegerse, ¿no? Cuando uno, aunque sea muy limpio, ¿no? Son subvisibles los hongos, así que no los vamos a ver. El pie de atleta entonces es contagioso. Sin embargo, algunas personas son más propensas, o sea, más susceptibles a contraerlo que otras. La susceptibilidad puede aumentar si la persona no se cuida, ¿no? O sea, con la edad puede aumentar la susceptibilidad de contraer. También hay que insistir, ¿no? Porque la persona se va fragilizando. No toma sus antioxidantes o bien no se nutre adecuadamente, pues se va fragilizando. El sistema inmune, pues no responde igual. Porque es el que se encarga de ir desactivando las infecciones de todo tipo. No solamente las fúngicas, sino también virales, bacteriales o por levaduras o por parásitos. De todas maneras, el sistema inmune siempre está activo si es que está fortalecido. De lo contrario, pues sí, empezamos a ser presa fácil de todo tipo de infecciones, entre las cuales se encuentran, pues las fúngicas del pie de atleta. Entonces también se adquiere por contacto, ¿no? A veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿En qué momento tomamos contacto? Ya vimos que puede ser en las albercas, ¿no? Uno anda caminando descalzo. Y entonces, pues fácilmente se adquiere, ¿no? Es muy rápido. O bien porque se presta a uno cosas personales como las toallas. Pues sí, a través de las toallas también se contagian. Uno mismo, si te está rascando los pies y luego se rasca otra parte del cuerpo, una ingle, bueno, cualquier parte donde uno se vuelve a colocar las uñas para rascarse detrás de la oreja, la cabeza, pues igual. Uno va propagando. Llega un momento en que la persona, pues ya tienen varias partes de su cuerpo, no solamente entre los dedos, sino que además, pues ya cundió a más sitios y lugares, por lo mismo, por la toalla, por rascarse, ¿no? Se da mucha comezón. Bueno, desesperada comezón, más bien. Bien, estamos viendo que algunas personas aparte, pues son más susceptibles a contraerlo que otras. Y que la susceptibilidad aumenta cuando uno no se cuida, cuando uno se nutre bien, cuando el sistema inmune está, pues, debilitado. Uno puede contagiarle los hongos a otras personas. Entonces también hay que tener cuidado de no contagiar a otras personas, pues no prestandole las prendas personales o íntimas. Se da, ¿no?, familia y confianza, pero de todas maneras también hay que poner un límite, ¿no? Si no, pues todos van a tener este tipo de infección. La tiña del pie o pie de atleta. Varían los síntomas, ¿no?, pero generalmente hay coincidencias, ¿no? Algunos tienen algunas molestias leves, otras más graves, otros ni tienen síntomas, aunque tengan la infección. ¿Qué podemos incluir entre los síntomas más comunes? Descascaramiento, ¿no? Se descascara la piel, decimos, se escama. Hay agrietamiento, enrojecimiento también. Hay ampollas. Se va ablandando la piel, se va deteriorando, ¿no? Comezón, ardor, o ambos, ¿no?, todo junto. Y a lo que se le llama infección interdigital, es el tipo más común del pie de atleta. Ocurre generalmente entre los dedos, los dedos más pequeños del pie. Pues sí, porque está como ahogado, ¿no?, como encapsulado, esa parte interdigital. Pues ahí se acumula, o bien la persona, poco aseo, ¿no? Está muy alejado, a veces la persona, si tiene sobrepeso, pues difícilmente se va a alcanzar a secar bien, ¿no? Lavar y secar bien entre los dedos. Entonces, pues así, más fácil que de la infección. Suele comenzar con piel que tiene un aspecto blando, húmedo, blanco, pálido. Y empieza la comisón, el ardor. Y un leve olor, pues tiene mal olor. Pero es cuando ya viene otro tipo de infección, ¿no?, como si está uno ahí rascando, arañando, pues también aparece una infección bacteriana, ¿no? Es otro germen. Entonces, pues sí, se desprende un olor, pues bastante penetrante, ¿no? Fétido. La piel entre los dedos se descama, se descascara, se agrieta. Entonces, si la infección se agrava, por lo general hay una infección bacteriana. Entonces, si hay un deterioro adicional, de la piel, y sí, pues aumenta el mal olor. Hay infecciones que le llaman tipo moccasín. Suele comenzar con piel que tiene un aspecto blando, húmedo, blanco, pálido. Igual, comisón, ardor. Pero aquí empieza también con irritación leve. Igual, ador, piel, escamosa. Pero va avanzando, ¿no? Es tipo moccasín. Entonces hay engrosamiento, hay descamación. Hay descascaramiento en la piel, en la planta del pie o en el talón. Ya no solamente entre los dedos de los pies, sino que ya llegó hasta el talón. Entonces, las uñas también, aquí ya pasó a más. Las uñas de los pies se infectan, se vuelven cruezas. Se pueden desmenuzar, se ven como corteza de árbol, ¿no? Se pueden caer. Y puede aparecer también en la palma de la mano. No solamente en la planta de los pies, sino puede aparecer. Por lo mismo, la persona toca, rasca y pues contagia otras partes de su mismo cuerpo, aparte de que puede contagiar a otras personas. Hay infección a veces vesicular. No es tan común, pero sí aparece, ¿no? Comienza por lo general con un brote repentino. Aparecen ampollas llenas de líquido debajo de la piel. La mayoría de las veces las ampollas se forman en la piel del empeine. Pero también pueden formarse entre los dedos, en el talón, en la planta o en la parte superior del pie. A veces se presenta otra vez, ¿no? Después de la infección inicial se controló, pero de todas maneras vuelven a aparecer. Y es posible que las infecciones se presenten en la misma zona o en otras zonas. Puede ser que aparezca también incluso en los brazos, el pecho o en los dedos. Y puede ir acompañada por una infección bacteriana. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay complicaciones, sí. Si no se tratan las grietas y las ampollas de la piel causadas por el pie de atleta. Pues las infecciones bacteriadas pueden ser graves. En algunos tipos de pie de atleta, las uñas de los pies también pueden infectarse. Entonces hay pus, ¿no? Fiebre. Mal olor y pues la infección cunde, ¿no? Puesta trabajo resolverla. Pues hay que tratar correctamente este tipo de infecciones, sobre todo cuando ya están en otras partes. Hay que evitar exponerse, ¿no? A estos hongos. Hay que utilizar nuestras plantas para fortalecer el sistema inmune, para que nos cuide de todos de una vez. Entonces pueden aparecer varias veces, continuamente incluso, las infecciones. Hay que alejarse de los factores de riesgo. Por ejemplo, ser varones son factores de riesgo. Los hombres son más propensos que las mujeres. Tener antecedentes de ser susceptibles a las infecciones micóticas. Ya vimos que el sistema inmunitario cuando está deteriorado, debido a otras afecciones, ¿no? Bueno, aunque no se cuida, es una. Pero igual puede haber otro tipo de afecciones, como diabetes o alguna neoplasia, otra cosa que va debilitando, ¿no? También porque uno vive en un lugar con clima cálido y húmedo, o estamos en esa estación donde hay mucho calor y humedad. También tenemos que buscar que los factores de riesgo, pues, no estén tomando contacto con nosotros, nosotros con ellos. Algunos cuidados, ¿no? Si yo quiero evitar el pie de atleta, pues, debo mantener mis pies secos, ¿no? Tengo que usar calzado que no esté apretado, ni con mala ventilación. Pues, sí, también hay que usar en los gimnasios principalmente, pero calzado apropiado para la ducha, ¿no? Unas chanclas que les llaman, ¿no? Y luego, pues, también, manténdolos secos los pies, ¿no? Cuando uno se baña, pues, tomarse un tiempecito para que queden bien secos, ¿no? Sobre todo cuando se va a nadar o cuando uno se baña. Hay que tratar, ¿no? De que el pie se mantenga ventilado. Bueno, esto es por una parte, ¿no? Pero lo que más importa es el sistema inmune, porque si está prosperando esta infección, otras más que están acechando también pueden prosperar. Y es lo que hay que evitar, ¿no? Que hay otro tipo de infecciones. Esto es como un aviso, ¿no? Donde nos están diciendo que no tenemos defensas activadas o activas y que habrá que proceder, ¿no? Porque si el pie de atleta o tiña del pie es una infección, claro, por hongos. Ya vimos que puede comenzar en los dedos de los pies. Mucha transpiración también provoca. Entonces, también en la fórmula que vamos a elaborar, pues, tenemos que buscar plantas que sean supresoras de la transpiración. Bueno, no la suprimen totalmente, ¿no? Pero si la limitan. Entonces, también tenemos que buscar estar relajados, ¿no? Estar tranquilos. No solamente nos sudan mucho los pies, sino las manos. Y luego la persona se siente apenada, ¿no? De que cuando tiene que dar la mano, esté sudorosa, ¿no? Tiene que ver con un sistema nervioso que está alterado, está agitado. La persona habrá que tranquilizar, habrá que relajar. Entonces, podemos utilizar plantas. Sí, porque no solo se trata de utilizar antifúngicos, que aunque en la herbolaria sí las hay. Aquí sería muy bueno que las plantas con estas propiedades, plantas, ¿eh? Las tomáramos. Podemos atender diferentes infecciones tomando las plantas, fortaleciendo el sistema inmune. Y luego, pues, proteger la piel, ¿no? Porque si nada más utilizamos antimicóticos, otros gérmenes pueden prosperar. Entonces, de una vez lo que tenemos que hacer es proteger todo el organismo, ¿no? No enfocar nada más a quitar la infección. ¿Qué es lo que más inquieta, no? Que está incomodando a la persona, pero... Esta señal tenemos que aprovecharla de una vez, ¿no? Para proteger todo el organismo y tomar una fórmula que evite todo tipo de germen y que, sobre todo, el sistema inmune sea fortalecido. Aquí siempre habrá que irse a fortalecer el sistema inmune porque esas infecciones aparecen después en las uñas, en los brazos, en las manos, en el cuello, en el pecho. Bueno, pues, de una vez vamos a hacer un tratamiento completo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Entonces, vamos a platicar de qué recurso utilizar. En este caso, ¿no? Cuando aparecen ya infecciones fúngicas, no solamente entre los dedos de los pies, sino también empiezan a aparecer en otras zonas, en las axilas, en las ingles, en el pecho, en la parte baja del busto, o en la espalda, bueno, está cundiendo, decimos, ¿no? Está extendiéndose a la infección. Y tenemos que buscar plantas que sean muy efectivas. Una de las plantas que generalmente se utiliza cuando ya la situación, pues, ya se extendió. Pues es la raíz de oro. Esta raíz de oro que utiliza en algunas regiones de nuestro país también responde al nombre de Chircuague. Que utiliza en algunas regiones del país para condimento alimenticio, para preparar salsas, algunos guisos, porque, pues, tiene una característica muy especial, ¿no? Confiere un sabor grato a los alimentos, sobre todo los alimentos picantes. Entonces ya mucha gente conoce esta planta, es una raíz. Se le llama raíz de oro porque se aprecia bastante. Se conserva como si fuera oro. Se utiliza para algunos problemas de salud. Se puede masticar. Es una raicita. Entonces se mastica. Puede uno encontrar solución para cuando hay dolor de muelas, cuando hay piorrea, cuando hay infección en los dientes. Adormece. Por eso se utiliza, ¿no? Es como un anestésico natural. Uno mastica la raíz y se adormece la parte donde está en contacto. Quita, digamos, el dolor. Muchas personas utilizan la raíz de oro, por ejemplo, para hacer alimentos con un poquito de alcohol. Agregan la raíz, ahí. Meten la raíz completita. Aquí vienen manojitos. Y, pues, se hacen fricciones, ¿no? Cuando tienen dolor reumático o en alguna parte del cuerpo. Pues se friccionan con esta alcoholatura que contiene la raíz de oro. También se utiliza para el videotleta en esta forma. Se puede tomar porque ya mencionamos que es un condimento muy apreciado en algunas regiones de Guanajuato, San Luis Potosí, zonas altas de montaña. Se da en lo alto de la montaña. Una cultura antiquísima que nos mostró cómo se utilizaba para cultura chichimeca. Y hasta la fecha se sigue utilizando. Pero también se utiliza no solamente cuando hay dolor de muela, cuando hay piorrea, infección en la boca. Se utiliza también, ya vimos, para algunos dolores, ¿no? Haciendo una alcoholatura. Un poquito de alcohol, un manojito y ya dejamos macerar. Actúa rápido. En este caso, pues nosotros vamos a incluir a nuestras formulaciones porque tenemos que combatir internamente, ¿no? favorecer que haya un sistema inmune que defienda bien. No solamente contra esta infección, sino contra otras más. Ya ven que siempre están acechando ahí los gérmenes. Están acantonados en nuestra piel. Están cerquita ya nada más para penetrar. Pero cuando está el sistema inmune bien, pues no hay problema. Entrando, los desactiva, ¿no? Los elimina, los fulmina, los aleja, ¿no? Pero sí, si el sistema inmune baja, entonces sí, la puerta está abierta, ¿no? El fuerte no está aguarecido y por lo tanto la enfermedad penetra a través de los gérmenes. Es a veces la preocupación, ¿no? Cuando la persona nos dice, pues sí, ya me apareció en algunas infecciones por hongos que el pie de atleta y que las uñas también, de los pies y de las manos. Bueno, uno inmediatamente piensa, ¿no? Hay que fortalecer su sistema inmune. Una vez fortalecido, pues se encarga de hacer tu trabajo defensivo adecuadamente. Pero lo que hacemos es prever, ¿no? Que no otro tipo de padecimiento prospere. Un cáncer, por ejemplo, el sistema inmune se encarga de que las células cancerosas, pues las va eliminando, ¿verdad? Para que no haya metástasis. Puede ser cualquier cosa. Entonces, lo vemos como una señal nervularia. No como un padecimiento propio, claro, es una infección, pero también va más allá de nuestro pensamiento. Decimos, necesita fortalecer su sistema inmune. Ya se está notando bastante que está desguarecida de la persona y está indefensa, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Atender el pie atleta así desde dentro, porque a veces, pues hay ya otro tipo de infecciones, incluso la cándida, ¿no? Al área vaginal, al área estomacal. Entonces, de una vez aprovechamos, ¿no? Aunque no es la misma, pero de todas maneras utilizamos el recurso que es antifúngico y también pues que es antiséptico. Aquí dos cosas, ¿no? Dos tipos de eliminadores de gérmenes. El específico que es el antifuqueo que es, en este caso, la raíz de oro y otras plantas más para que vayan apoyando el tratamiento para evitar que haya complicaciones más adelante. Porque ya vimos que hay complicaciones, ¿no? No lo podemos dejar para después. En estas complicaciones, pues, se daña la piel, se maltrata, penetra el hongo demasiado carcome, ¿no? Bueno, se ve terrible, ¿no? Si podemos atajarlo pronto y a la vez fortalecer el sistema inmune, pues, estamos muy adelantados anticipándonos a lo que pudiera suceder y ya estamos más tranquilos, ¿no? Que no pase nada después. Bien, pues, está con nosotros Sinue, nos va a platicar más acerca de cómo utilizar la raíz de oro porque tiene varias aplicaciones, sirve para varios padecimientos. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Lo hacemos con mucho gusto, Rodrigo. La raíz de oro es una planta mexicana y es muy curioso que se utiliza para los alimentos, sobre todo las salsas de molcajete. Da mucho sabor, quedan muy ricas esas salsas. Pero también cuida, sobre todo, que los alimentos que se van a consumir se encuentren libres de parásitos, se encuentren libres de bacterias, principalmente cuando se va a consumir carne y esto es muy importante porque se le adiciona tanto por el sabor que le da a los alimentos, pero también se le adiciona para cuidar ya de agentes patógenos, de bacterias que nos pueden enfermar, de parásitos que nos pueden colonizar. Entonces, antes que nada se utiliza precisamente para prevenir infecciones y ya era utilizado por los pueblos originarios, sobre todo para efectos de depuración del cuerpo. Tiene propiedades depurativas al masticarla, produce abundantes fluidos corporales como la saliva principalmente, debido a su influencia sobre la glándula maxilar. Las personas que no fabrican saliva tienen la boca muy reseca, se le parten los labios, siente la boca muy pastosa. Bueno, ese tipo de personas que ya les urge en la mañana lavarse la boca porque si está demasiado reseca y pegajosa, deben de utilizar la raíz de oro porque estimula a que la lubricación de la boca sea la correcta, la fabricación de saliva que es muy importante, recuerde que la digestión empieza desde que los dientes muelen el alimento y el alimento entra en contacto con la saliva, ya desde ese momento está dando inicio la digestión. La persona que no produce saliva pues esa persona le aseguro va a tener una digestión incorrecta, sobre todo las personas de edad avanzada es a quien más les pasa. Bueno, y tiene propiedades, sí, contra bacterias, contra parásitos y gracias a esas propiedades, verdad, es una planta antibiótica, analgésica, que retira dolores, antiséptica. Un dato curioso, se utilizó como recurso en la segunda guerra mundial. Se venía a México para adquirir la raíz de oro y mandarla al frente de guerra para la atención de los soldados, como un recurso eficaz y económico para atender sus heridas y sobre todo evitar infecciones de las mismas que pondrían pues en aprietos, agravarían mucho las heridas y la salud, la vida del soldado. Bueno, tradicionalmente se utiliza contra infecciones, puede ser infecciones de garganta, faringitis, amigdalitis, laringitis o incluso la persona que le sangran las encías, gingivitis. Hay que masticar esta raíz de oro para limpiar, desinflamar, desinfectar toda esa cavidad bucal, garganta, vía respiratoria superiores y también se puede utilizar contra otras infecciones incluso en la piel. Otro beneficio es que apoya a neutralizar el pH del estómago, ¿verdad? La cavidad bucal de manera instantánea, controlando de esta manera el reflujo, la persona que padece mucho reflujo, acidez, gastritis, ¿verdad? Decíamos la digestión es incorrecta. Bueno, al masticar raíz de oro estimula la fabricación incluso de enzimas, ¿verdad? Para que el alimento se erigiera de manera correcta, se deshaga de manera correcta y podamos aprovechar al máximo sus nutrientes. Además, que promueve la secreción de endorfinas, ¿sí? Provocando que el ánimo de esa persona mejore de manera pronta. Al masticar raíz de oro, la persona entonces comienza a sentirse más relajada, más a gusto, más tranquila. Ahora, si la persona sufre constantemente de episodios de herpes, ¿verdad? Sí, esas aftas, esos fogazos que aparecen en los labios, cerca de la boca, en la cara interna de las mejillas, esa persona que sufre de herpes puede también masticar raíz de oro para que rápidamente cicatrice esas llagas difíciles o también para que la persona no tenga esa sensación de ardor, la inflamación, bueno, que además es antiestético y muy molesto para comer, bueno, hay que utilizar esa raíz de oro. Ahora, también lo podemos utilizar cuando hay úlceras o lesiones en la piel, por ejemplo, en un diabético, un pie diabético, una úlcera varicosa, puede preparar un cocimiento de raíz de oro para aplicar atomizaciones, verdad, para esparcir, lavar sobre la herida y así también evitamos la infección y propiciamos a que cicatrice de manera rápida. Ahora, podemos hacerlo también para ponerlo simplemente en la nuca, en la espalda superior para disminuir el estrés, eliminar el dolor, el dolor de cabeza, sí, se aplica en la nuca, se pone un poco en la mano, en un trapo, en un lienzo limpio, se remoja en el cocimiento y ese trapo se pone, se coloca sobre la nuca, de esa manera vamos a relajar perfectamente el sistema nervioso, vamos a desespasmar el músculo, retirar la dolencia, la molestia y se va a sentir usted muy relajado, va a poder dormir con tranquilidad y además, como lo decía Rodrigo, es un poderoso antimicótico, lo podemos utilizar perfectamente contra el pie de atleta, contra la caspa que también es un problema de hongo, candidiasis o inclusive en los pequeñitos el algodoncillo ahí con muchísimo cuidado, en los bebés no se les puede aplicar, no se les puede dar a tomar, solamente con un lienzo o un paño mojado o humedecido en el cocimiento se les retira el algodoncillo con ayuda de ese lienzo y listo, pero es una planta excelente entonces para quitar dolencias, muchas personas la utilizan para las articulaciones cuando hay dolor de una rodilla, dolor de un codo, dolor de las manos, de los dedos, se prepara el cocimiento y se meten los pies, se meten las manos o se puede aplicar con el cocimiento caliente sobre la articulación que presenta el dolor y de esta manera reducimos el dolor y mejoramos el movimiento de esa articulación, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. si usted requiere una fórmula y nos la solicita con gusto la elaboramos nos ayuda bastante que usted nos proporcione también un correo electrónico a donde enviar la fórmula para que esto se haga de forma rápida nuestra fórmula que colocamos directamente bueno, la que elaboramos desde el curso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la visualice para que ahí usted si conoce a alguien que no tenga fórmula y quiere enviársela pues lo haga con facilidad enviar la fórmula a alguien conocido a un pariente a un familiar o a un cercano lo puede hacer así mismo si desea usted adquirir su fórmula lo puede hacer a través de la tienda en línea y bueno si usted la adquiere se la envían directamente hasta las puertas de su hogar a cualquier parte del país sin costo el envío no cuesta o se puede enviar a otra persona no la fórmula sino le puede mandar de una vez pues los ingredientes para que ya empiece su tratamiento también la persona también lo puede hacer por el mismo sistema que tiene en línea bueno pues nuestra página para que la visite entonces es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx también le recuerdo que puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz arroba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud México puede comunicarse sin problema aquí atendemos también a través de las redes sociales sus inquietudes sus dudas se aceptan sugerencias generalmente así elaboramos los temas con algo que nos solicita alguien a través de las redes sociales pues nosotros elaboramos el tema para que usted lo escuche y vea las soluciones que pueden elaborarse con las plantas bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Puente de Albaraz bueno ahora se llama Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Albaraz Avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 provincia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos hoteles calles del metro Hidalgo metro Revolución anotamos el número telefónico para más aclaraciones 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 hay línea de ayuda herbolaria lo sabemos para la gente que no puede salir de casa puede llamar vía telefónica para obtener su fórmula o bien para solicitar la entrega de su fórmula directamente en su domicilio hay que marcar el teléfono que les voy a dar a continuación anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien aprovechamos para mencionar más patrocinadores tienda en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 tienda de reciente apertura pero empieza a funcionar hasta el día 2 pero les anticipo no allí mismo en el catipec es en la avenida insurgente número 8 san cristóbal de catepec en el centro de catepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal bueno allá había una tienda esta pues está más a la mano más cómoda para las personas de edad para que no suban escaleras aquí es planta baja pero se abre hasta el día 2 ya casi les anticipo entonces el teléfono para que pidan informes 57 bueno 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 aviso de nuevo establecimiento allí en catepec en el centro ahora en Tlanepantla pues ya sabemos recuerdo pues la dirección del centro de la sectorial volar en Tlanepantla méxico calle esta vuelta número 224 primer piso en Tlanepantla centro a media cuadra de mercado filberto gómez entre riolerma y emilio carranza y una cuadra de bodega de ahorrera anotamos el número telefónico para pedir informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlanepantla único establecimiento en Tlanepantla del ángel bueno en Cautitlán de Romero Rubio María Escobeda número 209 colonia el cuarto espaldas de la catedral y a cuatro cuadros de tres urbanos estación Cautitlán manos del teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 esto es en Cautitlán de Romero Rubio bien ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula la fórmula del día aquí pues la raíz de oro viene en un manojito para cada litro de agua le vamos a agregarlo del tamaño de un palillo y un palillo de para los dientes ¿no? entonces pues no es como siempre como las demás ¿no? que mezclamos todas juntas las demás si las mezclan todas juntas por partes iguales pero para cada litro le agregan nomás un palillito bueno de raíz de oro claro el tamaño entonces voy a dar la fórmula utilizamos Capriforio Capriforio Colombo Guanábana Gualichi Paraca y luego de la raíz de oro un palillito Capriforio Colombo Guanábana Gualichi Paraca y un palillito para cada litro de la raíz de oro ah les menciono para que vamos a utilizarla ¿verdad? también es importante es para el pie atleta pero a veces ya ve que cunde a otras partes de nuestro cuerpo hay descascaramiento agritamiento y descamación de los pies enrojecimiento ampollas o ablandamiento y deterioro ¿no? se deteriora la piel ahí comenzó hay ardor o las dos cosas en lo general pues entre en un inicio entre los dedos más pequeños del pie los dos dedos más pequeños del pie pero bueno luego hunde a otras partes pueden peorar si la infección se agrava por lo general hay una infección bacteriana eso causa un deterioro adicional de la piel un olor fuerte maloliente ¿no? ahí se queda engrosamiento pues esto va pasando en la planta del pie cuando ya ya cundió ¿no? ya se extendió también en el talón en el empeine puede haber vejigas ¿no? ampollas llenas de líquido bajo la piel puede presentarse también la infección fúngica en los brazos en el pecho en los dedos en la palma de la mano bueno pues ya esta fórmula está muy buena y ahorita pues podemos también utilizarlo para agilizar más utilizando un spray ¿verdad? hacemos pediluvios ¿no? pero por ejemplo para partes en el pecho de espalda hay que utilizar en spray raíz de oro con chuchu guasi viene combinada en spray raíz de oro con chuchu guasi vamos anotándola de una vez la clave es 8206 8206 en spray ¿verdad? se puede utilizar para ir atenuando ¿verdad? atacando por fuera también bueno en cuanto al tratamiento que les acabo de dar con plantas pues se toma ¿no? se toma como agua de uso y bueno pues si apenas empieza en los pies pues puede hacerse pediluvios ¿verdad? meter los pies en una tinita y agregar ahí el té ¿no? para que se remojen unos 10 minutitos para que penetre bien la fórmula o en las manos también en maniluvios en compresas también se puede aplicar en algunas partes del cuerpo en compresas y si no ya le estoy dando el nombre del que viene del spray para que se ayuden más bueno ahora las cápsulas porque recuerden que estamos trabajando en el sistema inmune estamos fortaleciendo estamos buscando que nos defienda bien el sistema inmune entonces si hay que atenderlo para prevenir que no aparezca por otro lado otra infección bueno utilizamos cápsulas de guayacol y eucaliptol arginina con zinc primula y probióticos con vitamina b6 menciono de nuevo guayacol y eucaliptol arginina con zinc primula probióticos con vitamina b6 una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir que damos adicional para coadyuvar con la fórmula es que que lleva propóleo elixir con propóleo la clave es 1827 clave 1827 ya sabemos tomamos un vasito dosificador en la mañana levantarnos y un vasito dosificador en la noche antes de acostarnos dos vasos al día dos vasitos dosificadores son pequeños de 20 mililitros ahí vienen en el empaque uno en la mañana levantarnos y uno antes de acostarnos esto es diariamente ahora si tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar buenos días con quien hablo los maria gonzález mejía bueno a tus órdenes adelante no mire es que quería una consulta porque tengo carnosidad en los ojos en el ojo izquierdo ya llevo tres cirugías si entonces en el ojo en el ojo derecho llevo tres cirugías y ya tengo carnosidad en el ojo izquierdo si te entiendo si te entiendo este y ya fui a dos doctores pues para ver si me hacían una cirugía en el ojo izquierdo pues para mirar verdad bien porque ahora veo borroso y resulta que fui ya con dos médicos y me dicen que ya no tengo remedio en mi vista que porque con las tres cirugías que me hicieron en el ojo izquierdo me dañaron el nervio óptico y que que ganan con hacerme la cirugía si no me va a dar resultados si que otra cosa tienes no otros síntomas signos la carnosidad de los ojos nada más bueno que edad tienes cuarenta y nueve cuánto pesas uno cincuenta uno cincuenta de tamaño sesenta y cinco sesenta y cinco si ¿eres diabética? no no diabética no no tiene ningún otro padecimiento no 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 más eso de la carnosidad bueno pues vamos a buscar que ya no se forme más la carnosidad lo que decimos generalmente es que son las ventanas del hígado los ojos y cuando están muy contaminados pues tenemos que utilizar plantas hepáticas para que ya no se forme más carnosidad en los ojos bueno podemos hacer la fórmula entonces para ir buscando que vaya desapareciendo la carnosidad que está formando ahí en la vista anotamos entonces utilizamos canelilla palo taray hierba del pasmo raíz de china hierba de la golondrina estupenda olmo montano y hasta la fórmula completa canelilla palo taray hierba del pasmo raíz de china hierba de la golondrina olmo montano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora externamente hay que utilizar gotas de miel melipona verdad lo hacemos dos veces al día o tres una gotita en cada ojo de miel melipona en gotero viene ya así se llama miel melipona bueno vamos a buscar cápsulas de una vez para que quede el tratamiento bien completo utilizamos lo siguiente utilizamos eufrasia sería lo primero eufrasia y pasa con vitamina B2 utilizamos levadura de cerveza y olivo en cápsula fue lo siguiente eufrasia y pasa con vitamina B2 cápsulas de olivo antes de levadura de cerveza verdad y luego cápsulas de olivo una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días hola con quien hablo buenos días buenos días adelante te escucho ay soy Marina amaldonado trejo bueno adelante Marina este estaba diciendo a la señorita que me he enflaquecido mucho y no tengo masa muscular no hay masa muscular bueno que más pero más más me preocupan mis ojos que se me revientan a cada rato de las venitas se revientan las venitas se ve la sangre en la parte blanca y mis riñones ya no me funcionan ni mis dedos los tengo tuidos de los pies y de las manos si y quisiera yo que me hiciera una fórmula buena para mi diabetes si te vas a hacer una fórmula buena ¿eres diabética? si ¿tienes presión arterial elevada? todo el tiempo que me ponga insulina y medicamentos siempre está en 450 no está muy elevado hay que bajarla si ya no me hacen medicamento bueno vamos a buscar que te haga las plantas para que si no como se te va a regular ¿qué edad tienes? me la puede mandar a mi casa una fórmula buena si si te la mando ya soy descapacitada ¿cómo? ya soy descapacitada ah bien bueno ¿qué edad tienes? 64 años 64 ¿cuánto pesas? yo peso 41 kilos 41 has bajado de peso mucho ¿cuál es tu estatura? 15 kilos he bajado ¿en qué tiempo has bajado 15 kilos? de diciembre acá ah bueno muy rápido bueno te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo me ha caído mi pelo si si te entiendo bien no te preocupes vamos a resolverlo anotamos la fórmula es lo siguiente es genciana entonces empezamos con genciana guásima hoja santa utilizamos pochote utilizamos olivo utilizamos pexto sombra de toro bueno así genciana guásima hoja santa pochote olivo pexto sombra de toro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora suplementos vamos a utilizar lo siguiente epilobio azíbar lactobacilos acidófilos también malanga con manganeso me repito de nuevo epilobio azíbar lactobacilos acidófilos malanga con manganeso una de cada una antes de cada alimento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía siempre muchas gracias por tu participación como siempre es un placer les pido con una frase de un proverbio japonés no digas es imposible mejor di no lo he hecho todavía hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.